Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Víctor Nieto, de una ayuda de la que ya hemos hablado en el pasado año, que tiene que ver con la financiación de la compra de lentillas y de gafas para las familias. Víctor Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues si vamos a hablar de esta medida, que como bien decías, ya estuvimos hablando el año pasado, sobre todo porque salió en la Comunidad de Madrid, pero hoy, si te parece, hablamos de lo que anunció el Gobierno hace unas semanas. Efectivamente. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién se va a poder beneficiar de esta medida? Bueno, pues lo que había contado hoy, para que todo el mundo lo tenga claro, es, y hay que dejar claro, que no hay nada oficial todavía, ¿vale? Que es una idea que tiene el Gobierno, pero que cuando sea oficial, pues la recordaremos en esta sección. Ya sabes que tener gafas o lentillas puede suponer un coste económico elevado. Por lo menos yo, que uso ambas, lo sé. Pues bien, el Gobierno lo que quiere es que este gasto sea menor en casos concretos y para colectivos que se puedan beneficiar de esta medida. Y voy a explicar quiénes se van a poder beneficiar y muy atentos y atentas porque va a haber sorpresas. En primer lugar, nos encontramos con personas que se encuentren en una situación de dificultad económica. Aún el Ministerio de Sanidad, que es quien está promoviendo esta medida, no ha explicado ni detallado todavía qué requisitos son. Por lo tanto, habrá que esperar, que se entiende por esa dificultad económica. Por otro lado, tendríamos a todos los niños y todas las niñas menores de 14 años, que tendrán derecho a gafas o lentillas y serán financiadas por la Seguridad Social. No se habla aquí si la familia tiene o no recursos, se habla de menores. En tercer lugar, nos encontramos con las personas que tengan una discapacidad visual, es decir, una pérdida de visión superior al 33%. Y, por último, las personas mayores de 65 años, que ya sabemos que según vas avanzando en edad, pues la visión la vas perdiendo un poquito, pues también se van a poder beneficiar de esta ayuda. Como vemos, un amplio grupo de colectivos. Víctor, ¿y cómo se podrá solicitar? ¿Quién lo va a financiar? Pues la idea es que lo financie la Seguridad Social y que se pida a través de la oficina correspondiente. En el caso de los oyentes de nuestra radio, pues estaríamos hablando que las oficinas más cercanas estarían en las de Alcobendas o Colmenar Riejo. Repito, que aún no hay nada al 100% porque se está trabajando en ello. Lo que está claro es que según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de la población mundial tiene algún problema de visión. Y en España la miopía es del 20%. Por lo tanto, yo creo que esta ayuda va a estar muy bien acogida por todo el mundo. Bueno, esto en cuanto a las ayudas estatales, pero creo recordar que hace unos meses también nos hablaste de unas ayudas parecidas en la Comunidad de Madrid. Sí, qué buena memoria tienes. En principio está planteado que en este 2024 la Comunidad de Madrid firme un convenio con el Colegio Nacional de Ópticos para que los menores de 14 años tengan un descuento directo de 55 euros a la hora de comprar las gafas. Aún no se sabe nada de este convenio, pero bueno, nosotros vamos a estar muy atentos de todas estas medidas para traer a los oyentes toda esta información sobre esos recursos sociales que nos pueden ayudar a ahorrar en estos momentos que no son muy fáciles. Bueno, memoria. También necesidad, porque yo también estoy en el grupo Víctor, de los que necesitan gafas, aunque sea para ver de lejos. Con lo cual también de vez en cuando tenemos que hacer alguna inversión económica elevada para cambiarlas si se nos pierden o si tenemos que cambiarlas directamente porque haya cambiado nuestra miopía. Gracias. Víctor Neto, trabajador social, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a la información sobre estas ayudas ya cuando sea oficial y por lo tanto haya establecido el Gobierno Central esos requisitos para poder acceder a las mismas en el caso de que haya requisitos económicos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.